¡Hola Juegonas y Juegonas! Y bienvenidos a mi canal Darchiquenocho Y a este capítulo 1 de este nuevo juego Que se llama Oceans Herds Sidiote! Ya sabéis que ayer acabamos Dragon Quest XI Y hoy vamos a empezar Un juego nuevo que es este que le tenía ganas Lo tenía ahí desde hace tiempo ¿vale? Y le tenía muchas ganas ya que este juego es muy parecido Al The Legend of Zelda Es del mismo estilo ¿vale? Así que vamos a darle caña Porque ya digo, lo tenía ahí desde hace mucho tiempo guardado Es una espirita clavada digamos Que tenía ganas de pasármelo Ya sabéis que me flipan mucho los RPGs y los Zelda Me flipan un montón, me los he pasado todos Menos el último que salió en Switch Porque no tengo Switch Pero los demás todos Así que vamos a darle caña a este que supuestamente es prácticamente lo mismo ¡Partida nueva! ¡Ay Dios! Oceans Earth A ver A ver A ver A ver Es muy parecido ¿eh? A Zelda como podéis ver Así que no os preocupéis A ver que tal se nos da esto Ah Sal la pelota Es una tía Bueno Ya podéis ver que arriba tenemos la vida y la barra esa verde No sé que será Supongo que será magia Venga, forteretas Para esquivar No puedo atacar El inventario como podéis ver Tiene varias pestañas Estos para guardar Y para otro lo que hay El mapa Wow Pedazo mapa Misiones principales y secundarias El inventario como tal Es bastante amplio Todo lo típico Conseguiremos el arco, las flechas Como es que es igual Nivel de armadura 2 O sea, hay nivel de armadura y todo ¿Qué me? Estás como en Tainer Ok Vale, pues nada Es un Dice Es un recordatorio para ti misma Recuerda abrir el menú Y guardar la partida de vez en cuando ¿A qué te refieres con eso? Vale, o sea que tengo que Vamos a abrir el menú, tío Lo acabo de abrir What? Pues me acabo de abrir el menú ¿Cómo estoy yo flipando? Ah, que es así Ok Vale Voy a guardar partida por si acaso Parece que tu hermana Alcea Ha estado leyendo los libros que tomó prestados de abella Está estudiando sobre el cultivo de cebada y lúpula Vale No puedo coger nada Ah, vale Eh Usa la barra espaciadora para interactuar con el mundo Bueno, solo en este caso estoy jugando con el mando, así que Lo que viene siendo la X de toda la vida Así es Play, ¿no? Lo que se pueda tocar ¿Ves? Abajo a la izquierda para interactuar Lo que no, pues nada, ¿ves? Así que guay Tu padre ha estado intentando ajustar el presupuesto de la taberna Es tan garabateado Vamos a ver Ah, tenemos un bar, mira Hola papi Malvin Tilia ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? O sea, me llamo Tilia, ok ¿Sabes qué? La band... La bandada... ¿Eh? La bandada esa de garzas que había en el muelle Ha dejado de molestarlo y se ha marchado Buenos días, papá Oye, en serio, era un incordio Si tienes un rato hoy, ¿puedes ir a por una botella de whisky a lo alto de la colina? De la cueva secreta del almacenaje Madre mía, vaya traducción Ok Nogueira ha tenido mal mes con la pesca Y quería darle algo Sin problema, papá Gracias, gaviotilla La cueva está al norte de la isla Apúntatelo en la lista de misiones No se te vaya a olvidar Bueno, me voy a ir dando misiones, por lo que veo Bueno Esta es la madre, supongo Alcea Anda, si es... Ahora es la hermana Si es mi hermana pequeña Pensaba que habías muerto mientras dormías Qué agradable la hermana Has pasado muchísimo tiempo en la cama Anda, si es mi hermana mayor Pensaba que estabas ocupada siendo responsable Viendo cómo llevar mejor nuestra taberna Ja, ja, sí, eso es cierto Oye, a tu nueva cerveza le va genial Tú también estás contribuyendo por aquí Bueno, a Bella me ayudó mucho a prepararla A mí se me dio mejor lo de luchar contra los monstruos que nos atacaron recolectando Se te dará mejor usar la espada que fabricar cerveza Pero aún me alegra que estemos sacándola adelante entre los tres ¿Friegan los platos? Oh, eh, eh, no Papá me ha pedido que vaya a la cueva secreta del almacenaje para algo ¿Y te llevará todo el día? Pues quién sabe, eh, pero a fregar los platos seguro que no me da tiempo Ja, 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 como se acaba de... de... de escaquear, eh Vale Pulsa D para abrir el menú Puedes pasar a izquierda y derecha para ver si esta pantalla Puedes guardar la partida, la pantalla está... ya, bueno, esto... Están haciendo un poco tutorial, pero... Básicamente hay que que haga así y guarde partida si quiera, ¿no? ¿Veis? Es que es Zelda, tío, es que es igual, eh Es que es igual, macho Me han pedido que vaya al norte, ¿no? Por tanto voy a ir al sur Ja, 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 es lo que tienen estos juegos Eh, ¿lo puedo entrar aquí? Ah, sí, sí que puedo Esto es para empujar cosas, ¿veis? Vale, puedo agarrar, ¿veis? Para tirar Esto va a ser importante cuando vayamos a hacer los... los puzzles, tío A ver, puzzles, seguro que va a haber que empujar cosas, se lo digo de allá Saludos, Tilia ¿Hoy vas a entrenar con tu padre en el manejo de la espada? Probablemente no, eh... Ha estado ocupado con el presupuesto de la taberna Bueno, no te preocupes, es un lugar... Es un buen voluntar... Es un buen voluntario, te entrenará para ocupar su lugar allí algún día A ver Por aquí no creo que haya nada, pero bueno, me ha añadido Un barco No puedo montarme en él, así que... ve Estas son las gaviotas que decía el padre, ¿eh? No dan nada por lo que veo, no es como en el Zelda que le cae dinero y esas cosas, ¿no? Caen rupias, o corazones, o... bueno, ahora mismo luego sí, pero ahora mismo no Ver... Hey, Tilia, estaba cortando un poco de madera para las ruinas y... por las ruinas y me fijé que... Las piedras que bloquean el camino no parecen resistentes... Quizá con una buena explosión podría abrirse un camino para entrar... O sea que van a darnos bombas como un Zelda, ¿no? Con una explosión bastaría, una explosióncita, de las de toda la vida... Bueno, dicho así, quizá no sea fácil conseguir los medios para una explosión controlada así en la isla... Ah, Abela estaba buscándote antes, está en lo alto de la colina... Gracias, Ver... Oye, Tilia, le ha dicho... Le ha dicho tu amiga Abela a mi aprendiz que las hojas de sauce son medicina mágica o algo... Ha estado guardando las... ¿Eh? ¿Guardando será para mis dolores de cabeza en vez de talando, como debería? Me está dando un dolor de cabeza... No sé si Abela le habrá dicho eso, pero cuando se trata de plantas y demás suele acertar... ¿Has llegado a probar las hojas de sauce? Pues no las he probado... Pues ya sabes... Las piedras no parecen para levantarlas, ¿no? Hay que haber un secreto aquí... Esto parece un botón... A ver... Tengo que ir al norte, eh, ya lo sé... Pero estoy terminando de mirar toda esta primera zona, a ver... Bueno, esta cerrada, pues nada, vamos para arriba... Hemos acabado de mirar el sur... Ya sabes que estos juegos tienen muchas cosas secretas... De hecho, incluso a lo mejor levantando esto puede haber un boquete, ¿sabes? Y que me den un trozo de corazón para tener más vida... Ya sabéis, que es como un celda, como decir... Lo que significa que hay que mirarlo todo si podemos... Porque en el celda hay guía y te puedes hacer... Una idea dónde está todo, pero en este... No tengo ni idea... Y no se choca... No se choca como en el celda con las cosas, ¿no? No... Vale... Es importante ese detalle, para saber si puedo chocarme con algo... Y que tiemble el árbol, ¿no? Por si cae algo del árbol... Lo típico... De momento no tengo espada ni nada, pero me lo darán, seguro... Algo pasará y tendremos que irnos por ahí de aventura... ¿Esto qué es? No hay nada por aquí... Aparte de la nota esta... Unas instrucciones para identificar plantas de mandrágora... Al parecer, sus raíces son bastante valiosas... Veamos... Uno... La mandrágora tiene florecillas de colores... Suelen ser azules o moradas... Dos... La mandrágora puede salir del suelo y matar fácilmente al botánico distraído... Cuidado... O sea, son bichos... Cuidado... Vamos para arriba... Y ahora, ¿para dónde? ¿Para la derecha? ¿O para la izquierda? ¿O para la izquierda? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha no se puede ir? No me fío en un pelo de estos juegos... Mira, ya, ya, ya... ¡Ajá! Se ha encontrado una raíz de bardana... No sé por qué es eso... Otra... Vale... ¿Y esto por qué sirve? Pregunta seria... ¿Cómo interactúo con las raíces? Ah, que no puedo interactuar con eso... Eso son cosas que coge... O sea, cosas que coge... Si se quedan ahí... No puedo interactuar con esas cosas, eh... No me deja... Porque si doy para el lado... ¿Veis? Se va para allá... No... No puedo interactuar con aquello de la derecha, chicos... No me deja... No... Vale, pues entonces serán cosas para coger... Para usar con algo, no sé... Ya veremos... Tampo todo... Pero no... No parece que haya... Con las palas supongo que esto lo cortaremos más rápido... A ver... Me ha dicho que vaya a la Jueva del Norte, ¿no? Supongo que será por aquí... Cueva secreta de Malvin... Por aquí... No se lo digas a nadie... Aquí es donde papá me dijo que estaría el whisky... ¿Cómo atravieso este arbusto? Lo cortaré con mi... Eh... Me dejé... Me dejé anoche la espada en casa de Abela... Debería ir a por ella... Ok... Qué grande... Cueva secreta dice... No se lo digas a nadie, ¿sabes? Con un cartel ahí... Para que todo el mundo sepa que eso es la Cueva Secreta... Vaya tela... Por ahí no hay nada... Por ahí no hay nada, en teoría... Supongo que... Esta es Abela, a ver... No sé... Sí... Abela... Tilia, vine... A la taberna hace ya varias horas... Te acabas de despertar... En fin... Tengo algo para ti... La espada... Has recuperado tu espada... Tu padre te la dio hace mucho tiempo... Cuando dijiste que querías defender tu isla o algo... Al igual que él... Pulsa la tecla de ataque para usarla... Te la dejé esta noche en mi casa... Que te enseñará... Hoy tu padre sobre la... Armada voluntariada... Perdón... Armada voluntaria... Como despeñajar monstruos... Que va... Hoy solo me ha encargado un recado... Sacar un poco de whisky de la Cueva Secreta del Almazaje... Menos mal que te ha dado la espada... Que te ha dado la espada entonces... Porque hay un arbusto... De... Amamelis... De camino a la cueva... Si lo talas... Asegúrate de recoger... Sus flores... Pueden utilizarse para preparar pociones y demás... Igual hasta puedes preparar un... Té... Despierte... Ah... Un té que te despierte por la mañana... Tidia... A ver... Oh... Una... Que te haga... O una que te haga dormir antes... En vez de mantenerte despierta toda la noche... Intentando ayudarte a encontrar setas lunares... Es que de día no se encuentran... Claro... Tienes sentido... Bueno... Ve a por ese whisky... Pero cuando acabes con los recados... Que te parece si vamos con el barco de tu padre a la playa y de hecho... Vale... Iré por el whisky y en cuanto vuelva salimos... Ok... Como taco... Vale... Así... Bueno... Ya se va apareciendo más esta celda eh... Me gusta más... Vale... Vamos a ver... El árbol... No hace nada ¿no? Vale... La piedra... Tampoco... Esta es la... La que hacen las bombas... Pesa demasiado para ti... Uy... Que hay que empujar cosas... Toma la puzzle... Ah... Pero no puedo pasar... A no ser que... No... Que así... No... Vamos a tenerlo en cuenta... Vámonos... Me fío de esta zona... ¿Cuál es el otro sitio que he visto por aquí? Que no puede... Arriba estaba... ¿Esto se corta? No... ¿Y esto? Tampoco... Vale... Ok... Vamos a cortar esto... Flores de Amamelis... Se quedan ahí... Soy yo eh... Ya veremos... Dice que puede ser para hacer pociones... Tenemos que hacer pociones para curarnos y tal... Puede ser eh... ¡Ja! Las cajas no las puedo mover... Yo necesito unos guantes o algo... Como en el Zelda... ¿Sabes? ¿Esto? Has encontrado una valla... Cómetela para recuperar medio corazón... Accede al menú... Para utilizar... Objetos curativos... Ahí está... O sea... Le doy a esto... Y me curo... Ok... O sea... Que en este juego... Al contrario que en el Zelda... No te va a caer un corazón... Para que lo cojas... Tienes que curarte comiendo... Uff... Está en la primera dungeon... Por lo que veo del juego... Algo... Esta misión actualizada... Esto ha sido un terremoto... Una explosión... Menos mal que no... Ha sido... Mientras cruzaba... Pero... Ha sonado como un derrumbamiento... En la entrada... Bueno... Creo que hay otra salida... Un poco más adelante... Bueno... La botella de aquí era el whisky del padre... Usa tu espada para interactuar con los interruptores... Ah... Bastante guay... Esta es la primera dungeon... La fácil... La que te explican un poco... El tutorial de cómo van las dungeons... Pues el botón de acción... Para coger objetos... Y lanzarlos... Bueno... Perdón... Para coger objetos... Y avanza para empujarlos... Algunos objetos... También se pueden arrastrar... O sea... Las cajas que no son tan grandes... Como estas... Esta no se puede mover... Pero esta que es un poquito más pequeña... Así... Vale... Pusa el botón de acción... Para rodar... Y evitar... Enemigos... Ah... Vale... Bastante guay, eh... Es muy Zelda... Mola, mola, tío... Mola... Supongo que esta habrá que empujarlo... Así, ¿no? Bueno... Era de esperar... Más sospechoso que esto se pueda mover... Y no ha sido para nada, ¿verdad? Oigan a su sitio... Ok... Vale... ¿Y esto? No sabía que había un... Viejo... Santuario... A la diosa del océano... Aquí atrás... Probablemente lleve aquí... Varios siglos... Mola... Pensaba que me volara algo esto... No... Uy... Menos mal que no he entrado, eh... Del tirón... No quería tirarme... Se ha tirado solo... Vale... Podemos nadar... Supongo que me harán falta las... Las estas... Uy... Se rompe el suelo... Cuidado... Madre mía... En serio... Me tengo que tirar... Vale... Me tenía que tirar... Me tenía que tirar... No podía faltar el monstruo enorme en la salida... En fin... Si quiero unirme a la armada voluntaria... Encargarse de este tipo de cosas... Desagradables es parte del trabajo... Estoy preparada... Tú puedes, Tilia... Cuño... Que tira piedras... Ah... Puta... Ah... Puta... Ah... Toma... Oye, oye... A ver... El boss me parece guay... Pero lo que no me parece guay... Veis las piedras que me caen del techo todo el reto... Mira mi vida... Nos hemos matado de milagro... Tengo que curar... Estoy fluida ya... Si... Todo a medio corazón, eh... Hay que tener cuidado a la hora de curarnos y tal, eh... Cuidado... Y cuidado con los bordes de estos que te caes al agua, eh... Y no puedo nadar... Al menos de momentos... Lo mismo luego... Si puedo nadar y vuelvo aquí y subo por ahí arriba... ¿Sabéis? Puede que llegue a una zona secreta con un corazón o algo... ¡Hostia! Está ardiendo... ¿Veis el humo, no? Puedes saltar de algunos salientes... Solo tienes que... Ya... Aquí ha pasado algo, chicos... Creo que han atacado a la aldea o algo... Míralo... Estáis viendo... ¡Ay, Dios! ¡Padre! ¿Qué le acabo aquí? Esto explota fijo... ¡Ay, Dios! Vamos a ir por aquí, obviamente... ¿Qué ha pasado? Está en la hermana... ¿Qué ha pasado? ¡Tibia! Cuando me... Cuanto me alegro de que esté sana y salva... Intenté cerrar el paso a la taberna con barriles... Pero lanzaron bombas... No sé... Es que vinieron buscando... Pero papá fue a luchar contra ellos... Es su deber como miembro de la armada voluntaria... Está en el muelle... Ahora voy... Vamos a hacer una cosa... Que yo creo que debemos de hacer... Pero que ya... ¿Qué es? ¿Guardar partida? Porque en este juego hay que guardar nosotros, eh... No se guarda automático... Cuidado, chicos... Lo puedo entrar en casa... Vale... Y esto... No me dejan empujarlo, tío... Esto tampoco, ¿verdad? A ver qué se cuenta este... ¡Tibia! ¿Dónde estaban unos piratas? Con una bandera de reloj de arena blanca... Han atacado la aldea... Han asaltado las viejas ruinas en la montaña... Y le han prendido fuego a todo... La casa de Abelia arde... Tu hermana... Alcea está bien... Ve con tu padre... Está en el muelle... Esos piratas empezaron a lanzar explosivos por doquier... Nuestros tejados son de paja... El peor material posible... ¿Por qué nos atacan los piratas? ¿Será por las ruinas o por la montaña? No lo entiendo... Hostia, he perdido vida, eh... Con la tontería, eh... ¿Por qué romper los explosivos? Supongo que será por ahí abajo... He perdido vida por idiota... Pero bueno... Supongo que el padre morirá o algo ahora... Tibia, sabía que estarías bien... Tienes la sensatez de tu padre... La mía... Una sensatez de primera... Claro, sí... Papá, ¿qué ha pasado? ¿Están todos bien? Nos han atacado unos piratas que... Que ondeaban un reloj de arena blanco... Asaltaron las ruinas de la montaña... La mayoría escapamos, pero... ¿Pero qué? Abela estaba en la montaña recogiendo hierbas... Los piratas la metieron en un barril... Y se la llevaron con lo que se llamaba... Con lo que... Se llevarán... Con lo que se llevaron de las ruinas... Perdón... Han raptado... ¿Han raptado a Abela? Entonces tenemos que ir a por... A por... A por ayuda... Tilia... Yo soy la ayuda... Como voluntario de la armada... Mi deber es velar por esta isla... Algún día si quieres... Tú también lo harás... Pero no puedes irte... Tienes que enseñarme a luchar contra monstruos y piratas... Y a llevar la taberna... Lo siento, Gaviotilla... Estarás bien... Acaban de zarpar... No debería llevarme... Más de una semana o dos... Alcanzarlo y dar un con Abela... Habré vuelto a casa antes de que te des cuenta... Cuida de la taberna entre Alcea y tú... Unos... Unos cuantos días... Seis meses después... ¡Hostia puta! Seis meses, eh... El padre por lo visto... No regresó... Y obviamente Abela menos... ¿Puedo dormir? Ah mira... Se puede dormir para recuperar vida, supongo... Ok... Has estado leyendo varios libros sobre técnicas de rastreo y navegación... También hay unos cuantos mapas de las islas cercanas... Fíjate... ¿Hay mapas? Espérate... A ver... Eh... Ahora esto... De momento veo el mismo mapa de siempre... Pero bueno... Vamos a ver... Es un recordatorio para ti mismo... Recuerda abrir el menú y guardar partida... Eso ya lo hemos visto antes... Va a aparecer cosas aquí... Alcea ha estado intentando ajustar el presupuesto de la taberna... Las líneas y columnas están ordenadas a la perfección... ¿Utilizará... Escuadra y cartón para esto? Un intento de ajustar el presupuesto de la taberna... Está... Desorganizado y hecho... Con prisas... Alguien le ha metido... Lo ha metido con prisas bajo un libro... A ver... Supongo que ahora tenemos que irnos de aquí a buscar al padre y a la amiga... Bueno... Bueno, Tidia... ¿De verdad ha llegado el día? Llevo pensándolo ya un par de meses... Si Abela y papá no han vuelto todavía... Los traeré de vuelta como sea... ¿No tiene nada que ver con tener que fregar los platos cada noche? Alcea... ¿Qué haces...? Que hayas mantenido la taberna desde que papá se marchó... Ha sido una inspiración... Pero bueno... He quedado con Nogueira... Te lleva a Puerto Abrojo... A buscar pistas... Es eso, ¿no? Sé que los piratas ondeaban un reloj de arena blanco... Creo que bastará para empezar... Los encontrarás... Recuerda dormir lo suficiente... Cuando te quedes en una posada... Te curarás... Pero también puedes venir a dormir a casa... Me recuerdas a Nogueira... No te preocupes tanto... Te quiero, Alcea... Y yo a ti... Nos vemos cuando vuelvas con papá y Abela... Seguro que si preguntas en los sitios adecuados encontrarás pistas... Acuérdate de venir a verme de vez en cuando... Venga, en marcha... Madre mía... ¿Y este? Este es el borracho del bar... ¿No? Del pueblo... Oye Tidia... He oído que estabas buscando a Malvin y Abela... A ver... Los dos son duros de perder... Pero... Ha pasado... Bueno... Buena suerte... Si... Te vas a poner así de pasivo agresivo fuera de mi taberna... Y a beber agua de mar... Voy a encontrarlos... Eh... Eh... Lo siento Tidia... Gracias por encargarte de buscarlos... A ver... Supongo que te voy a irme de aquí... Pero... Ir aquí arriba a coger un momento los palos estos... Que no sé si me sirvieron de algo importante... Pero por si acaso... Vamos a cogerlos... Ha crecido esto... Mira... Ha estado de otro color... Se han puesto... Moradas... Hmm... Nada, ¿no? Vale... Por aquí viene... Antes sí, ¿no? Lo que pasa es que había piedra y no podía pasar, ¿verdad? Exacto, sí... Vamos... Se han abierto... Mira, se han abierto la entrada de esto... Esto no ha estado abierto, eh... ¡Ojo! Que tenemos daño... Mira, bombas... Se me había olvidado lo mal que dejaron los piratas en el santuario... También dejaron explosivos por lo que es... Buf... Coño... Vale... Que guay... ¡Cofre! Se han encontrado diez coronas esos dineros... Imagino, claro... Eh... No creo yo que haga falta romper todo esto, ¿no? ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Ah! Vale... Gracias... No parece que haya nada así oculto por aquí... Aunque esa pared ahí arriba parece sospechosa, ¿verdad? ¡Ah! 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 O sea, aquí no hay trozos de corazón, chicos... Aquí hay como unas bodas mágicas que te aumentan en la vida... Pues ya tengo uno de más de vida... ¿Soy un pro? ¿O soy un pro secretos a mí, eh? ¡Madre mía! O menos mal que me da por mirar esto... Hay que mirar bien las paredes, eh... Que hay paredes secretas... Hay una pregunta tonta... ¿Me puedo llevar una bomba de estas? No, qué pena... Es que aquí hay una piedra de esas que se rompen, ¿veis? Esta de aquí... Parece demasiado para ti... Hay que venir aquí a esto, eh... Y aquí a la izquierda también... Y en la dungeon cuando aprendamos a nadar... ¡Wow! Ya hay cosas pendientes que hacer, tío... ¡Joder! Ok... Bueno, estoy contento porque al menos me voy de aquí con uno más de vida... Fantástico... No sé cuánto será el máximo, eh... Pero bueno... Tampoco sé cómo de largo será este juego... A ver... Nos han dicho que vayamos al muelle, ¿no? Vamos al muelle... Para irnos de esta isla... ¡Vale, Tilia! ¡Lista para partir! ¡Llevas la espada! ¡Le vemos ancla! ¡Necesito más tiempo para prepararme! ¡Le vemos ancla! ¡El camino no se hace solo! ¡Pero si vamos en barco! ¡Jaja! ¡Tú me entiendes! ¡Es hora de traer a papá y a Abel a casa! ¡Vale, chicos! Bueno... Estás en Puerto Brojo... No está lleno de... ¿Eh? No está lleno de granujas... Pero puede que alguien en la... Caviota cocida... La taberna... Haya visto a los piratas... ¡Gracias, Nogueira! Seguro que empieza... Que volveré pronto... ¡Muy bien! Pero ten cuidado... La gaviota cocida está al... Nor... Oeste... Arriba a la izquierda... De la ciudad... No te olvides de crear pociones... Si te hace falta... Me las apañaré, Nogueira... ¡Gracias! ¡Ah! Llévate esta... Carta náutica... Te vendrá bien... Cuando regreses a Caliza... No vaya a ser... Que te des con un... Atolón... O algo así... ¡Nogueira! ¡Me las apañaré! ¡Gracias! Has encontrado una carta náutica... A Isla Caliza... También podrías utilizarla... Para poder zarpar... Hasta allí sin problemas... Mira, Brojo... Ahí... Uy... Interesante... Vamos a guardar partida... Es labrojo, eh... ¿Qué haces en el muelle? ¿No trabajas aquí? ¿Acaso levantas cajas? ¿Qué cabeza tengo? He cogido una caja... Y se me ha olvidado por completo... Donde iba... Váratela... La mayoría de los marineros... Que trabajan en el muelle... Beben en la gaviota cocida... Incluyendo al dueño del almacén... Del final del muelle... Y eso es raro... Porque Bartolomé Bichojo... Hace cerveza... He oído que el dueño de la taberna... La está buscando... ¿Será por dinero? Bueno... La ciudad es bastante amplia... Hay un cofre ahí... ¿Lo veis, no? Soy un mago, eh... Los cofres... Lo siento... Si encuentras cajas pequeñas a tu paso... Échalas a un lado... Si se atascan... Eh... Prueba a salir... De... De esa zona... Y vuelve a... Para intentarlo de nuevo... Me gusta esto... De no tener que llevar... Cerveza ilegal... Al almacén de Bartolomé Bichojo... No me importaba... Pero la cerveza sabía fatal... Cuando la robaba... Jeje... Es un puerto un poco... De gañanes, ¿no? Hay que tener cuidado... Que te pueden robar... Y no te das ni cuenta... Tienda de armas... A medida que me tengo que comprar... Yo las armaduras y las armas... Pedidos interminables... De yelmos y escudos... Para los guardias de la ciudad... En eso consiste mi cometido... Estos días... Tu armadura es... De la armada voluntaria... ¿No? Te va un poco grande... Le vendré bien unos... Unas mejoras... Si quieres te la mejoro... Por 50 coronas... Tengo el dinero... No, gracias... Ahora mismo... ¿Y tú qué le haces? No sé cómo te llamarás... Pero seguro que tu apellido es peligroso... ¿Te interesaría mejorar la espada... O el arco? Ya sabemos que hay arco... ¿Con mena de coral? Mejorar la espada por 50... No sé qué hago, tío... Mejoro la espada... O la armadura, chicos... De momento no voy a hacer nada... Pero por si acaso... Me hace falta el dinero para algo... Pero es muy poco... Vamos a terminar de inspeccionar... Toda la ciudad... Y ya luego... Osiazo... Pues venimos y mejoramos la espada... En todo caso... Aunque la armadura me vendría bien... Si es una grandecita... Es bastante grandecita... Pero bastante, bastante... Es grandísima, eh... La ciudad... Imagino que por aquí podré salir... No, exacto... Mapa Mundi... Mira ese bicho de abajo... Lo que veo es que no se consigue dinero fácilmente... O sea, de matar bichos y eso ¿Sólo de cofres, tío? ¿O vendiendo estas cosas que voy cogiendo a lo mejor? Una escalera, ¿no? Sí Mira, ahí hay una cosa que hay toda la llave Esto huele a dungeon, que te cagas A ver Ah, tienes que dar, de verdad ¡Ah! ¡Se muere y me da! ¡Muy bien! ¡Se ha muerto y me ha dado muriéndose! ¡Claro que sí! Esto es para moverme de un sitio a otro En barco De algún sitio en concreto, supongo Flor de manzanilla Estas cosas que estoy cogiendo Que se ponen ahí Tienen que ser para hacer pociones seguro, tío Acabo de encontrar una zona secreta ya, joder Voy a empezar a volver Me imagino que habrá que venir aquí en algún momento Para hacer algo con la piedra esa del medio A lo mejor ponen una bomba o algo Para que se... Para que se abra la puerta esta Que también huele a dungeon Pero vamos de lejos A ver... A ver... ¡Ah! ¡Joder! 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 De nada, atacar, perdona, ¿eh? Pero va, tengo que venga ¡Joder! ¿Qué hay, por cierto? ¡Oh! ¡Aldea! ¡Gancho cangrejo! ¡Madre mía! Mucha aldea junta Veo yo aquí, ¿no? ¡Mira! A tontería Estamos abriendo mapas Sin querer Vale La putada A diferencia del Zelda, tío Aquí El curarse va a ser un problema, ¿eh? Aparte de los grandes Y los bichos, por lo que vea No dan dinero al morir tampoco, tío ¿Cómo consigo dinero? Vendiendo cosas, ¿eh? Vale, viejo Tiene la última Estoy medio muerto ¡Qué falso es! Me ha dado falso, pero falso, falso Vale Y ahora, ¿cuál es la posada para dormir, tío? ¿Y no? ¿No? Tienda normal Hasta la posada, tío Quiero dormir, colegas En esto Mucha cosa veo yo por aquí, ¿eh? Esto es la posada, ¿no? Anda Una cliente Genial Está en la posada Guillomo Sí Guillomo Nos queda una habitación libre Al final del pasillo La otra habitación está cerrada El último huésped Se llevó la llave sin querer Y, en fin ¿Quieres quedarte? 30 coronas, tío O sea, creo que sin pasta Me he quedado sin de estos Curarse va a ser un problema grande No tengo ni idea de cómo vamos a curarnos Porque no cae nada de los enemigos Ni de las cosas que rompes, tío O sea, cuidado con eso Ah, el juego está guapo, ¿eh? Está bastante guay Me recuerda mucho a un Zelda, ya digo Es bastante divertido de jugar Mira, se ha ido el compi que nos ha traído Ya no está Ahora vamos a guardar aquí Y la vamos a dejar aquí, chicos Mañana seguiremos, ¿vale? Que llevamos 38 minutitos Como primer capítulo Está guay Toma de contacto Bastante guapo, ¿eh? Ya me diréis Pero yo creo que está guay Muy parecido a Zelda Ya veis Un poco más jodido, diría yo Que Zelda A la hora de curarse Más que nada Es como un poco más difícil Pero bueno, poco a poco Esto es cuestión de jugar Y ya está El problema es el dinero también Aparte, da muy poca pasta No se enriquece el dinero Está complicada la cosa Pero bueno, esto es cuestión de ir avanzando Y ya iremos Bueno, respondiendo preguntas De cómo conseguir dinero Y cómo curarnos y tal Más fácilmente, ¿no? Dicho esto, bueno, nada más Muchas gracias a todos Espero que os haya molado Este primer capítulo de Ocean Hearth Y como siempre se ha gustado Poder compartir y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuo Adiós de caña Hasta el próximo Adiós chicos